Hola, buenas tardes regidores, les doy gracias por haber asistido a la presente reunión de trabajo haciendo esta convocada para el día de hoy, martes 26 de febrero del año en curso, a las 12.45. Por lo cual, el orden del día consta de los siguientes puntos. Primero, lista de asistencia y declaración del cólum legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercer punto, determinación, aprobación o puntos firmados a esta comisión de edilicio. Cuarto, asuntos generales y quinto, la clausura. Por lo cual, les solicito, regidores, si aprueban el escrito otro día. Aprobado. Por lo cual, se dará lectura a la asistencia. Arquitecto Miguel Mardoño Ibarra. Licenciado Gustavo Salvador López Martínez. Maestra Beirut Gamasoria. Presente. Maestro Servando Navarro Medina. Licenciada Edith Arora López. Presente. Por lo cual, con la asistencia de tres de cinco regidores que conforman dicha comisión, se declara cólum legal y por lo cual válidos todos los acuerdos que le emanan. Pasaremos al segundo punto, que es la lectura y aprobación del acta anterior. Situación por lo cual les pregunto, regidores, si desean omitir la lectura del acta anterior toda vez que la misma ya se encuentra firmada. Pasamos al tercer punto, que es dictaminación, aprobación de puntos turnados de esta comisión de edilicia, para lo cual les informo que no tenemos ningún punto turnado. Y pasaremos al siguiente punto, que es el cuarto, asuntos generales. Aquí, regidores, me gustaría informarles que estamos en un 90% de los comités conformados. Estos comités empezaron el día 2 de enero, que se inició con la conformación. Hoy en día tenemos 52 comités vecinales conformados. Ya se visitaron a las 67 colonias, pero 15 no se pudo dar la conformación por falta de cólum o por las situaciones del clima, ¿verdad? Es la situación por la cual no se pudieron llevar a cabo, pero serán reprogramadas a partir del 7 de marzo. Es la situación que guardan en cuanto a los comités vecinales y en cuanto a las actividades que desarrolla participación ciudadana, como lo cual son encuestas de las problemáticas que tienen las diferentes barrios y colones que tenemos dentro de nuestro municipio, pues decirles que se siguen llevando a cabo, ¿verdad? A través del personal de participación ciudadana y bueno, pues que estamos en un 90% de la conformación de los comités y pues son las situaciones por las cuales no se ha concluido, ¿verdad? Por la falta de coro o por la situación del clima. De mi parte es lo que tengo que manifestarles yo en asuntos generales. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud sobre su relación, sobre la información que puede ser la verdad. De mi parte, regidora, reconocerle a la enfermera Karen por esta labor que realizó, puesto que me tocó participar en la formación de corte. Lleva un protocolo muy profesional, un protocolo de mucha atención ciudadana y aquí puedes invitarla nada más a que esté constante comunicación con las diferentes áreas, porque son múltiples las necesidades y todos los aspectos que hay en cada barrio, en cada colonia y que pues realmente además de esa atención y de trabajo que se pueda realizar como comité vecinal, pues es muy importante la acción que realiza el ayuntamiento. Entonces sería nada más la invitación y el reconocimiento a lo que ha realizado. Muchas gracias, señor. Bueno, en el mismo sentido, en el de la maestra Virgo, reconocer el trabajo del equipo, porque yo también estuve presente en la renovación de mi comité y tiene una dinámica agradable. La única situación que me genera inquietud es la baja participación de la ciudadana. existe una partida muy marcada y creo que dentro de la comunicación que se puede tener entre ayuntamiento y su ciudad, el vínculo más cercano es el comité de vecindad, el comité de participación. Entonces, sí ver qué otras alternativas podemos implementar. Los tiempos han cambiado. Este modelo se viene usando desde hace muchos años. Entonces, platicar con las encargadas del área, a ver, ¿qué otro modelo se puede implementar con el ánimo de tener a ciencia cierta la información del barrio, de la colonia, de la comunidad que está en ese momento presente? Yo estuve presente y apenitas estuvo uno en mi colonia, en mi barrio, y así traigo identificado alrededor de 10. Y se encuentra apenitas en segunda convocatoria entrada. Entonces, si hay una partida tremenda, la gente exige mucho. Yo les decía el día de la conformación del comité, así como exigimos, tenemos que dar. Entonces, ver qué métodos, qué estrategias se pueden implementar para que no se rompa ese puente y exista comunicación, porque si no, va a generar muchos problemas. Ustedes bien saben que la principal demanda de las ciudadanías es que no nos escuchamos, que no estamos presentes, que no nos vemos, que no nos olvidamos, que no volvemos. Entonces, sí solicitarle al área correspondiente, ya se conformaron, ahora, ¿qué estrategia va a hacer para que no participen los mismos de diálogo? Bueno, doña Juanita, don Pedro, don Toño, ahora, ¿invitar a más? ¿Para qué? Para que veían realmente las necesidades y al rato no estén quejando en medios donde no tienen que, o sea, no es el ínculo. La red social es muy fácil de criticar. A ver, comités, acérquense, platiquemos, digan, que podemos, y tener la información, la gente que vaya, de lo que se puede y de lo que no se puede, para no engañar a su orden. Sí, dándoles seguimiento a sus opiniones regidores, es que informarles que hace dos semanas atrás tuvimos una reunión por parte de todos los presidentes de barrios y colones, aquí en el Salón de Nuestra Irme Lima, a quien la convocó, no fue Participación Ciudadana, a quien la convocó, pues, Desarrollo Económico, con apoyo de Participación Ciudadana, que fue quien hizo la invitación. Aquí la reunión de trabajo tuvo dos fines. Primero, darles a conocer todos los programas que hay por parte de IDER y de algunos programas que está desarrollando también la dirección. Y también para pedirles la colaboración a los presidentes sobre una encuesta que está, ahora sí que proyectada por CUPSUR y que se está trabajando con la Dirección de Desarrollo Económico. En un principio, sí fue como una rumba de tiempo, si se pudiera decir, ¿por qué? Porque aquí las personas, aunque se les dijo cuál era la autoridad y cuál era el objetivo de la reunión de trabajo, ellos, pues, querían expresarse, ¿no? Y nadie puede, ahora sí que, negarles ese derecho que tienen. Ellos decían que, pues, antes de que tuviéramos ese acercamiento con ellos, pues, que hay necesidades, que en cada colonia, barrio, pues, tienen diferentes necesidades. Entonces, aquí la situación, pues, fue que la convocatoria no era por participación ciudadana, sino por desarrollo económico y era para darles a conocer los programas. Aún así, se dio una dinámica en la cual personas, presidentes de diferentes barrios, dieron a conocer la problemática que tienen en cada colonia. Lo que se les comentaba a ellos era, pues, que ahora sí se podía escuchar, mas no se podía resolver. ¿Por qué? Porque la reunión de trabajo tenía otro sentido, aparte de que cada colonia, cada barrio, tiene una problemática muy diferente a las demás. Entonces, para poder llevar a cabo todas las inquietudes y poder desarrollar, ahora sí que las carencias o los problemas que se tuvieran en cada una de ellas, sería una reunión individual con cada colonia. O sea, es imposible que se manifiesten 67 colonias. De hecho, gente no alcanzó este lugar. ¿Por qué? Porque, no sé, previo por parte del director de desarrollo económico la asistencia. Él esperaba, tal vez, que se llenara el salón, pero no, porque estaban hasta afuera. De hecho, no estaban parados. Muchas personas realmente no alcanzaron este asiento. Es por lo cual les decía que sí fue como una bomba esto, porque todos querían expresar las necesidades de su colonia, pero, pues, no era la funeridad. La funeridad era darles a conocer los programas secuenios. Entonces, aquí lo que se les dijo, pues, a los presidentes era que estas reuniones iban a ser muy continuas. De hecho, se dio, se dio una nueva fecha. Ahorita no se las puedo dar a conocer, porque eso lo traigo dentro del área de programas secuenios gubernamentales por la dirección de desarrollo económico. Y ahorita estamos en la de participación ciudadana. Pero, más que nada, es para que ellos lleven a su colonia la información sobre los programas secuenios que se están llevando dentro del ayuntamiento. Y estos puedan ser aprovechados. Y no se aprovechen nada más por un grupo de personas, pues, que conocen la información, sino que esta información se divulga. Esa era la finalidad de la convocatoria de desarrollo económico. Bueno, pues, pues, de decirles, pues, que sí, las personas, este, los presidentes estaban muy molestos, pues, por los problemas que ya sabemos, que es conocidos por toda la señoría, ¿no? Este, la cuestión de la basura, este, que era lo que más sonaba, pues, ¿verdad? Este, la cuestión de inseguridad, de alumbrado público, problemas que son latentes o que los conocemos. Pero, por la misma situación, que somos una administración nueva, que no hay mucho tiempo de que entramos, ¿verdad? Que aún muchas secretarías no han dado a conocer, este, las formas de operación, las nuevas reglas de operación. Es por lo cual, pues, no se ha podido dar una respuesta en concreta para la problemática de cada colonia hogar. Es la información y la respuesta que le puedo dar a sus comentarios. Y, claro que sí, vamos a estar al pendiente de las necesidades de las colonias y en participación con la jefa del área, este, tomar en cuenta, este, la situación que sí es muy importante, este, regidor, este, que nos convirtió, ¿verdad? ¿Cómo se puede implementar nuevas técnicas, nuevas estrategias para que esto se vuelva, pues, más interesante y que haya mayor participación por parte de ciudadanos? Sí, 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 sí. Creo que participación ciudadana es muy importante, pero también debe de ser un vínculo para poder hacer llegar esta información a las diferentes áreas. Y creo que eso nos ha fallado. Nos ha fallado porque no, a nosotros, yo, en el área de eso público con el jefe, con esto, ¿verdad? No nos ha llegado a ningún recorte de lugares donde, este, donde falta la revolución, donde hay abusos en presión de tiraderos. Entonces, vamos y recogemos y ya cambiamos datos generales y nos llegan. Y nos vuelven a rellenar contenedor en los mismos 20, 30 minutos. Son cosas que también como participación ciudadana...